No quieren que coronemos, llevo en la noche y está claro que a todos le ponemos La cortamos y la movemos y me busco atento a la presa pandemos Desde España rompemos, gente que falta, que sobreponemos Los jambos atentos, los pasos, quedamos con todos los que gasto y con todos los condenos La costa está seria, no miento, tengo la materia y el talento En el barrio te matan, no hay cuentos, si jodes te dan escarmiento Tantos me señalan por lo que fui, mi boca dispara los rifir aquí Por más que me tiren no bajo de aquí, compite conmigo y no saben de ti La cojo, la enrolo, la prendo, la vendo, me busco, lo mío, me sale, estupendo La materia que suelto los pone contentos, por más que compito y nunca me quito Yo reino en el puesto, yo soy la más dura, me tiran de mala, no tienen censura Mis barras son duras, tú comes verdura, no tienes cordura, tampoco figura En la cara te escupo, de todo tu grupo, tonto que no supo, de ti yo me ocupo Yo tengo los trucos, si quieres te educo, tu madre de luto, de ti no se supo Cristio Mira como estamos pesando, aquí estamos coronando El di que soltó yo lo sigo explotando, a donde vaya yo sigo sonando Por la rima que yo sigo soltando, la mercancía se sigue llevando La policía me sigue buscando, por los callejones yo ando De fruto a corriendo estamos, nosotros sí que coronamos Creamos, cantamos, tiramos, matamos, guerreamos Tu mundo es falso, ese cuento ya lo he escuchado Temo las coronas, chanteos en todas las zonas Empezando de cero, saliendo del hielo, y ahora que más Y ahora que más, saliendo de enero para trabajar Money, money, slow, slow Party, party, un show, un show Swaggy, booty, booty, yo No quieren que coronemos, de Bala Norte está claro que a todos le ponemos La cortamos y la movemos, si me busco atento la presa expandemos Desde España rompemos, gente que falta que sobre y ponemos Los jambos, atentos los pasos, quedamos con todo lo que gasto y con todo lo escondemos Mi zona en la selva, fui bajo que ni temblando la selda Jambos son tapos, con coca, con hierba, quisieron frontearme y somos leones en la selva Coño, tú no vio una selda, yo soy picante, picante de verla Vengo siendo leyenda como selda y todas esas pierdas que hablan de vino con cuerta No quieren que coronemos, de Bala Norte está claro que a todos le ponemos La cortamos y la movemos, si me busco atento la presa expandemos Desde España rompemos, gente que falta que sobre y ponemos Los jambos, atentos los pasos, quedamos con todo lo que gasto y con todo lo comemos Fumando la paso, pensando, me acuerdo del tiempo de ayer Me acuerdo de un niño pequeño, sin miedo se llama Daniel Fueron pasando los años, Daniel se juntó con aquel Su poca es la tana, su poca es el costo y a la que aprendió se puso a vender Los porros son de pesetas, a 220 está la completa Con más humo que el de John Z y solo cashing, esa es la meta Y es que solo fumo hoy bien día, en busca de la policía Siempre con mil payos detrás de mi hombro diciendo dame mercancía Jugando a vender las setas y las pruebas pagas completas El dinero llamaba el dinero y cuando corones invierto macetas Un día me dijo mi primo, ese mundo no tiene camino Ponte pa' la música, apuesto por ti, yo sé que ese es tu destino Y por eso derrito los micros, por eso hoy es que me hice un tiktok Pa' dejar la calle, buscar las salidas y mi hijo no escuche ni un click-clock Y click-clack si la saco, y el brazo tatuado por el paco Y lo tapo, pa' que no me enganche en el día que salga de atraco Poi